¿Cuáles son las cerchas de la cubierta del Polideportivo? Estamos montando las cerchas de la cubierta del Polideportivo. Estas cerchas tienen alrededor de 36 metros de longitud y 3 metros de altura. Son unas cerchas que se están formadas por perfiles laminados, HEBs concretamente. Las de su cordón superior e inferior son HE300 y las intermedias, las que triangulan la estructura, son de 180 milímetros. Si no lo sabéis, que me imagino que sí, las cerchas, la virtud que tienen es que todos los perfiles están trabajando a tracción o a compresión. Por eso se pueden salvar tantas, tan largas distancias, porque los perfiles únicamente trabajan a tracción o a compresión. No hay flexiones extrañas que perjudiquen más la luz del perfil. Las cerchas han venido en tres partes, no sé si se ve, ahí se ve si queréis una soldadura sin repasar, falta por repasar la pintura. Han venido en tres partes por transporte, o sea, cada parte tiene alrededor de 12 metros y se han soldado en obra esas uniones. El resto se ha elaborado en taller, que la elaboración en taller es bastante más precisa que en obra, porque en el taller hay bancos, se pueden alinear mejor los perfiles y demás. Y en obra únicamente se han hecho las dos soldaduras centrales que veis. Una vez que se han hecho las dos soldaduras centrales en el suelo, ha tenido que venir una grúa autopropulsada como esta, de 200 toneladas. Cada cercha pesa unos 15.000 kilos o 18.000 kilos y ha tenido que venir una grúa específica a poder levantarlas cuando ya están soldadas, cuando están unidas. El proceso de montaje, no sé si nos dará tiempo a verlo, porque van a cambiar la grúa de lado y tarda un poquito en cambiarse esta grúa. Pero si lo veis o lo observáis más adelante, esta tarde o mañana, lo que hacen es coger con esa slinga metálica, cogen una cercha entera, la elevan y la intentan colocar entre los dos pilares. Hay dos operarios que están con las cestas esperando esa entrega y la cercha tiene dos plaquitas, que no sé si se ven por ahí, no sé si veis en el final. Esas dos plaquitas, esas plaquitas son simplemente para el montaje. Esas plaquitas lo que hacen es que descansa sobre el pilar. Aquí está el pilar, lo que hacen es bajarla hasta que descansa esta placa con la parte superior. Ahí ya queda totalmente alineada la cercha y colocada y se empieza a soldar. Claro, tendría que estar una suspendida. Es una forma de que descanse la cercha mientras los operarios están soldando. Ya una vez colocada se hace un cordón de soldadura en todo el perímetro de estas HVs para conseguir un empotramiento. Aquí esta estructura metálica es un poquito particular. Se ha intentado hacer empotramientos. En estructura metálica es bastante difícil hacer empotramientos. Tienes que soldar todos los perímetros y poner cartelas para intentar hacer empotramientos. Normalmente se sucede hacer apoyos o son esas isostáticas. Pero al ser la fachada de vidrio, aquí no podíamos poner ninguna cruz de San Andrés que rigidizara la estructura. Por lo tanto hemos ido a nudos rígidos, intentaba que fueran isostáticos. O semi, ¿no? O semi, isostáticos. En la última visita, el filar metálico dijo a Andrés que se soldaba a una distancia de 10 centímetros y se dejaba una separación entre las soldaduras. ¿Por qué ahí se deja separación y aquí no? O sea, son dos elementos constructivos diferentes. Esto es un perfil entero. O sea, no hay soldadura en el perfil. El perfil este es un HD que es completa. Lo que vimos el otro día eran dos UPNs que estaban unidas en cajón cerrado para hacer un pilar. Entonces las dos UPNs sí que las sueldas para unir y formar un cajón de pilar. Pero el perfil es así. Son perfiles diferentes. Estas fechas tienen otra peculiaridad. Normalmente el cordón inferior llegaría hasta los pilares. Pero aquí, por una cuestión estética, se ha optado por meter esa diagonal. El arquitecto prefería que no llegara hasta la facha del cordón inferior. En realidad no trabaja el cordón. Se suele poner por ejecución, ¿no? Porque el cordón ese nunca trabaja. Si la diagonal está como veis, el cordón inferior no tiene ninguna solicitación. Aunque por, como bien dice Frank, normalmente incluso por montaje y por facilidad se suele conectar entera, ¿no? Rectangular contra el pilar. Si la diagonal estuviera al revés, fuera así, la que no trabajaría sería la de arriba, ¿no? Si fuera una pieza triangular, apoyaría abajo y la de arriba no funcionaría. Pero, aunque no sé si estéticamente es mejor así. Esto, porque coincide con la altura, ¿no? Sí, sí, coincide. Tenía mis dudas cuando lo vi. Ahora que no nos vea Alberto. Son tres metros, exactamente. Bueno, el tratamiento que se le da a esta estructura son dos. Por un lado es un tratamiento contra la oxidación, viene imprimada a detalle con una pintura antioxidante y posteriormente se le da a un esmalte en el color que se quiere, que aquí concretamente va a ser blanco. Previamente ese esmalte se ha dado un tratamiento resistente al fuego, ignífugo. O sea, esta cubierta es ligera y la estructura tiene que cumplir una resistencia al fuego, una estabilidad al fuego de 30 minutos. Entonces esa pintura se aplica antes de aplicar el esmalte. O sea, es una pintura que tiene cierto grosor, que en caso de incendio protege la estructura. Lo que pasa es que es delicada y hay que protegerla con un esmalte, porque se degrada. No se puede mojar y bueno, se degrada fácilmente. ¿La capa que vemos es la esmalte? No, esta capa es la pintura intumerscente. De hecho, si veis no queda perfecta, queda algún granillo. Normalmente las estructuras exigen 120 minutos de resistencia, pero esto es una cubierta ligera, vale con 30 minutos. ¿Y lo de los 12 metros? ¿Los 12 metros? ¿Por el transporte, no? Sí, principalmente ha sido por el transporte. ¿No haría falta un camión especial? No, con los coches, uno delante o otro detrás, tiene mucho más. Incluso el tamaño 12 es estándar, ¿no? Sí. La perfilería. Sí, el tamaño 12 es estándar. En este caso se han pedido la medida de los perfiles. No son tamaño de los 12 metros estándar, que es lo que suele ser habitual. Por ejemplo, los pilares tienen exactamente 12-17. Entonces se han pedido un perfil específico con medida de 12 metros con 17 centímetros para no tener que hacer soldaduras en mitad del pilar. El principal problema es el precio de esa grúa. O sea, esa grúa cuesta cada hora un dineral, entonces lo que se busca es la máxima producción levantando cerchas. ¿Qué tipo de costa? Nos lo dijeron el otro día. El transporte eran 2.000 euros. Traerla aquí. Traerla aquí. Solo por traerla, ¿eh? Y la hora, 200 euros. ¿La hora, 200 euros? Aproximadamente. Estaba escuchando en la bucha que vas metiendo monedas. Claro, van pasando minutos. Estaba escuchando. La hora de estancia en obra, ¿no? La hora de estancia en obra. Porque está ahora parada. Sí, sí, la hora de estancia en obra. Para que veas la importancia de los medios sociales. Entonces lo que se busca es la máxima producción de la grúa. Las que ha dado tiempo a pintar, las han pintado. Las que no, pues se tendrá que coger un señor con una cesta, elevarse y pintarla arriba. Luego hay unas correas, fijaros en las cerchas, son tan largas que no se pueden montar una detrás de otra. Hay que poner una correa intermedia que las vaya atando, que es el perfil que va a perpendicular a las cerchas. Ahora si queréis abajo, lo vemos un poquito más de cerca. Pero no podemos, no se pueden montar solas porque el viento las va moviendo. O sea, las cerchas estas son tan largas que con una mano el operario las puede hacer pandear. Por lo tanto hay que ir cosiéndolas en el montaje para evitar que haya ningún peligro, claro. ¿Y cómo es la cubrición luego, definitiva, Fran? Bueno, son unas correas que van en sentido perpendicular, que coinciden con los travesaños verticales de las cerchas. Una chapa colaborante de unos 8 milímetros de, una chapa colaborante con ondas de 8 centímetros de altura. 12 centímetros de aislamiento, si no me equivoco. Y la impermeabilización. ¿Es como una cubierta de... Sí, es una cubierta de... ¿La de blanco, me imagino? Es una lámina de PVC que es blanco ya. Es blanco. Además, es un sistema... ¿Lanco o blanco? Sí. ¿Cuál es? Una de SICA. FPO, no sé exactamente el modelo, una de FPO. Y es un sistema bastante interesante porque todos los anclajes de esa lámina se hacen por calor y no atraviesan, en ningún momento se atraviesa la lámina. O sea, se colocan en el aislamiento térmico, llegan hasta la chapa y con... Se coloca después la lámina y con calor se va uniendo, se va uniendo. Solo, ¿no? Lo han visto en vídeo, bueno, con la Renofol... Sí, sí, es el mismo sistema. Es el mismo sistema que la de PUDC. ¿Lo han visto en vídeo en el tercero? O sea, efectivamente, esa esquina pide que de forma natural haya un pilar, pero por tema arquitectónico se decidió quitar y entonces había que hacer una especie de estructura triangulada para sustentar la esquina. Porque va a estar un ventanal de vidrio transparente aquí y en la esquina roto entero, ¿no? Sí. Solo vidrio. Solo vidrio. O sea, para que... toda esta estructura no es lo normal. Esta obra tiene un plazo tan ajustado que la estructura metálica se ha fabricado antes en taller que los propios muros de hormigón. Por lo tanto, ha venido clavada, clavada, clavada. O sea, normalmente se suelen ejecutar la estructura de hormigón, las placas de anclaje, mides y sobre esas medidas, fabricas. Aquí ha sido un poquito al revés. Aquí se ha fabricado antes de tener el edificio completado o la estructura completada. Entonces, se ha hecho, yo creo, un buen trabajo de replanteo. Y las cerchas tienen 3 milímetros de osgura a cada lado. ¿Para la línea de perfil? No, no. Para soldar. O sea, 3 milímetros para poder meterlo. Entre el pilar y la cercha en cada lado. Es poquísimo. Es una precisión bastante alta. Además, no conviene tener mucha distancia entre los perfiles porque, si no, los cordones se dificulta bastante poder ejecutarlos. Los suyos que esté pegado, prácticamente pegado, para poder hacer un cordón que uno de los dos materiales sin tener que estar poniendo pletinas o suplementos raros que solo perjudican. Mira, fijaros como hay detalles. Ah, pues qué guay. En ese pilar de allí, bueno, en esto está aquí. Que se observa que han quitado la pintura. ¿Veis que ahí están dibujados los perfiles de la cercha? O sea, eso es simplemente para quitar las impurezas que pueda producir la pintura al soldar. Que no se mezcle con el material de aporte del estrodo. Porque el color del acero es el que veis. El color del acero es ese gris. Ese gris un poquito oscuro es el acero de verdad, ¿no? Y si hay pintura no puedes soldar encima, ¿no? Tendrías que rascarlo primero. Se puede, ¿no? Pero estás contaminando la soldadura. O sea, estás haciendo una... Y luego habrá un control de calidad, ¿no? De soldaduras, me imagino. Aquí tenemos dos tipos de ensayos. Uno por ultrasonidos, que son más precisos. Y los segundos por líquidos penetrantes. Los líquidos penetrantes son los líquidos que los aplicas sobre la soldadura y te marcas si hay alguna fisura o alguna cosa extraña. La uniformidad de la soldadura, del cordón. Y los ultrasonidos son más caros y se hacen menos, pero son más fiables porque te miden la densidad completa del cordón. Entonces, ¿saben si hay alguna coquera por dentro o si se hagan...? ¿Y se hacen las dos aquí o...? Sí, se van a hacer las dos, pero... Pero algunas, claro. Claro, un muestreo. Y si una sale mal, ¿qué pasa? No, si sale mal, pues se localiza... Se ve más mal, ¿no? Claro. Más de ellas mal hechas y... O sea, se localiza. Todas las soldaduras se localizan. Y se rehacen. Y, claro, ya el nivel de desconfianza, pues, posiblemente hayamos más ensayos para comprobar que el resto están bien. Pues si queréis vamos a ver el hormigón. Sí, hay un retículo arriba montado. Además, vamos a ver una junta de hidratación sin pilar, con bulones, con clavijas deslizantes, que yo creo que es interesante. Vemos un capitel, cómo está formado, cómo se arma y los nervios. Vemos un capitel, cómo se arma y los nervios. ¡Venga!